Es bien sabido que por estas fechas de fin de año diferentes rituales y creencias se llevan a cabo, pero no solo es decirlo y hacerlo, sino que toda esta magia de deseos decembrinos se activan internamente con la fe y la intención que pongamos en ellos. Depende de la fe y de la intención que le pongamos, porque si lo hago así de manera inconsciente y como que no me importa y no creo en esto que estoy haciendo, seguramente no va a obtener los resultados que esperas, pero si le pongo toda la fe, toda la intención, eso se llama manifestar, manifestar los sueños, manifestar los deseos y así me programo que así va a ser, seguramente se va a cumplir. Y lo más importante es dar por sentado que esos sueños sí se van a materializar. Por ejemplo, me quiero graduar en una maestría, entonces doy por hecho que ya soy una magister, pero si lo dejo por allá como de lo último, desde el pesimismo, desde la queja, seguramente no se van a materializar, depende de la intención que le coloquemos. Algo muy poderoso y que mueve montañas es la fe, es la plena certeza de que algo va a suceder y es el poder interno que hace que todo sea posible. Fe es tener la plena convicción de que algo va a suceder. Creer completamente que aquello que hemos intencionado de corazón se puede manifestar en nuestra vida real. Solo de esa manera, aquello que intenciones se va a realizar. Creyéndotela completamente, creyendo en tu poder interior y creyendo en la conexión con la energía divina. La gratitud no solamente es un reconocimiento justo a otros, sino que también enriquece nuestra propia vida. Quienes saben ser agradecidos, tienen más paz interior y se sienten más cómodos con la existencia. Entonces podemos encendernos una vela a nosotros mismos, porque a veces le enviamos luz a otras personas, pero se nos envía darnos luz a nosotros mismos. Entonces que esta luz dorada nos cubra desde la cabeza hasta la planta de los pies y podemos escribir en una hoja las 12 cosas que agradecemos de este año. Como dije ahorita, las cosas buenas y no tan buenas, porque todas fueron crecimiento para ayudarnos a evolucionar y pasar al siguiente año. Y otra cosa importante que debemos hacer es brindar, pero brindar con nosotros mismos, porque conocimos el camino y todo lo que superamos este año para estar hoy de pie, para permanecer en la vida, celebrarnos por esos triunfos, por las pequeñas cosas que nadie nos dijo ¡Ey, lo estás haciendo muy bien! Entonces nosotros conocimos todas esas cosas que superamos y que hoy nos permiten celebrar este diciembre. Agradecer por las personas que nos acompañarán en esta Navidad, el 31 de diciembre. Agradecernos a nosotros por la vida y abrir el siguiente año desde la gratitud, en paz y mucha felicidad. No se puede afirmar a ciencia cierta que los rituales decembrinos se cumplan o no, pero si cada persona lo hace con la plena certeza, con toda la fe puesta en su corazón, seguramente puede hacerse realidad, trabajando desde el amor y poniendo todo su empeño y energía en sus deseos.